Recordemos que Cabildo Abierto hizo una propuesta para un proyecto de ley para poder poner un tope en 100.000 pesos los sueldos de aquellos que ganen más de 100.000 pesos mientras dure esta emergencia sanitaria. Estamos hablando de funcionarios públicos y vamos a ver con qué apoyo cuentan, cómo sería entonces este proceso y en cuánto tiempo se podría lograr. Estamos en contacto con Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días a ustedes, buenos días a los televidentes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, ¿cómo se eligió este criterio en 100.000 pesos? ¿Ya cuentan con algún apoyo? ¿Lo han hablado con otros partidos? El día lunes el senador de Humanismo y Ríos se reunió con la República y teníamos la intención de, de alguna forma, de apoyar o ayudar a las grandes elevaciones que está haciendo el Estado. Es así que el día martes presentamos en la Cámara de Senadores un proyecto de ley en el cual nosotros fijamos en ese proyecto de ley el aporte o la contribución de los funcionarios públicos de mayores sueldos de aquellos que cobran más de 30 bases de prestaciones contributivas. Es decir, estamos hablando de un nominal de 135.000 pesos y un líquido legal de más de 90.000 pesos. Es decir, que supera la canasta básica considerada. Y de ahí, desde 30 BPS, bases de prestaciones contributivas, hasta 50 BPS con un aporte de un 50%. Y de más de 50 BPS con un aporte de 75%. Es decir... ¿Cuántos funcionarios están en esa situación? Nosotros consideramos a todos los funcionarios de Presidencia de la República, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los entes autónomos, de los servicios descentralizados, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de los Contencios Administrativos. Es decir, todos aquellos funcionarios que cobran remuneraciones del Estado. Raúl, te pido disculpas, vamos a interrumpir un poquito para corregir el audio que te escuchamos, no en las mejores condiciones, un poquito saturado. Vamos a volver a llamarte y a corregir ese audio. Y seguimos charlando de esta propuesta, decíamos, de Cabildo Villarto entonces, de esta reducción temporal, hasta que pase esta situación en los funcionarios públicos. Es importante pasar raya ahí y ver cuántos son. Les quería contar de último momento, porque hablamos del respirador de Canesa. Y me cuentan que dentro de un ratito probablemente ya se presente el proyecto terminado en la ANI. Hay un entusiasmo bárbaro. Me dice, es un grupo que formamos, hay mecánicos, médicos, ingenieros, gente de todas las edades. Y es emocionante que al principio eran 15 y ya somos 60, me dice, en un grupo que está justamente en un grupo de WhatsApp que está liderando Canesa. Y que, bueno, dentro de un ratito, si esto puede pasar la fase de ser aprobado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, puede a su vez contar con recursos para poder desarrollarlo de una manera más masiva. Además, somos pocos en Uruguay. Eso siempre puede ayudar. Bien, tal cual. Bien. Buenísima noticia. Volvemos a tomar contacto con el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. A ver si ahora nos podemos escuchar un poquito mejor. Bueno, yo los estoy escuchando bien y creo que el problema del audio era con ustedes. Pero de todas maneras, son cosas que pasan con la tecnología, pero ubicamos los medios, en este caso con la emplea celular. Perfecto, te escuchamos muy bien. Lozano, te preguntaba, ¿qué cantidad de funcionarios están en esta situación de cobrar en la mano 100.000 o más de 100.000 pesos líquidos? ¿Tienen un cálculo numérico ya? Dentro de esos funcionarios nosotros, más que nada, nosotros pensamos que es un aporte importantísimo, una señal importantísima, en momentos que muchísimos miles de compatriotas se están quedando, en seguro de desempleo, seguro de paro, otros que están quedando sin trabajo, pensamos que en esta situación o salimos todos o no sale nadie. Por eso nosotros consideramos que los funcionarios públicos, que en definitiva muchos están en sus hogares, hoy haciendo la cuarentena que el propio gobierno nos pide, tienen que de alguna manera aquellos que cobran los salarios más altos colaborar con eso. O sea, es una colaboración, si se quiere, solidaria, para que el Estado pueda solventar los gastos y derogaciones que tiene en cuanto al costo de poner en forma adecuada a los distintos centros hospitalarios. Le pregunto cuánto son para saber cuánto dinero le significa al Estado esta reducción que se harían los funcionarios de aprobarse el proyecto, de cuánto dinero y de cuántos funcionarios estamos hablando. Es una cifra millonaria, nosotros no tenemos esa información, por lógicas razones, pero por supuesto que si el Poder Ejecutivo está de acuerdo con esta iniciativa, tiene las posibilidades de detenerla, ¿verdad? Pero la OPC... Sí, Cabildo Abierto integra el Poder Ejecutivo. Pero más que nada la señal es importantísima de decir que todos los compatriotas queremos salir todos juntos. Pensamos también que distintos actores sociales, como por ejemplo el PYCNT, podría de alguna manera, o pensamos que lo está haciendo ya, tener su plan de contingencia, ya no estar cobrando su contribución sindical, su plan de contingencia para aquellos que quedan sin empleo. O sea, pensamos que de esto salimos todos, no es solo pidiéndole al Estado que el Estado proporcione medios, que todos sabemos que no los tiene, porque en definitiva sabemos cómo se recibió el país, en qué situación económica estaba, con qué caja, con qué déficit fiscal, con qué situación de desempleo. O sea, son muchas las razones por las cuales pensamos que de alguna manera todos tenemos que ayudar, todos tenemos que aportar. Y esto creo que es un aporte que todos los funcionarios públicos o todos los funcionarios del Estado, tenemos que hacer para poder salir de esta situación entre todos. Está bien. Con nosotros, los distintos actores sociales... Pero es importante cuantificarlo económicamente para saber para cuánto alcanza. Por ejemplo, la intendencia de Canelones se bajaron 10% de los sueldos de todos los jerarcas. ¿Saben que con eso lo que van a poder hacer? Es comprar algunas canastas para colaborar, que no van a ayudar a la emergencia económica. Entonces, les pregunto, porque además Cabildo Abierto hoy no es un partido de oposición en el Senado, integra el Poder Ejecutivo, tiene representantes en el gobierno. No es posible que se sepa cuántos son los funcionarios, jerarcas, legisladores, cuántas personas en el Estado tienen sueldos por encima de esto y cuánto sería en plata, que es lo que en definitiva importa... Y a qué rubro va, va a hacer esa plata. Yo creo que nosotros siempre hablamos mucho de la solidaridad de los orientales, de nosotros los uruguayos. En esa parte, digo, en cuanto a los números exactos, es verdad, el Poder Ejecutivo obviamente que los tiene. Y nosotros no tenemos ni el Ministerio de Economía ni la OPP Cabildo Abierto. Pero esta iniciativa, repito, fue presentada al Presidente de la República por parte del Senador Marínez Ríos, y él lo escuchó con receptividad. Y por eso es que nosotros el día martes, o sea, luego de esa reunión con el Presidente de la República, presentamos nuestro proyecto de ley. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que las iniciativas de tirar iniciativas y después no concretarlas no es una buena política. Nosotros queremos hacer una política distinta, no somos políticamente correctos en algunos sentidos, y las hacemos. Es así que, por ejemplo, el otro día se votó en diputados una iniciativa que está prevista en nuestro programa de gobierno, la Partida de Prensa. Ayer vino César Vega y dijo que había sido él. Ahora Cabildo Abierto dice que estaba en su propuesta. Me escribió el reputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado que me decía, no, pará, la Partida de Prensa la venimos promoviendo varios hace años. ¿Y cuántos periodistas venimos diciendo que es un papelón hace...? Leo Abierto le hizo la cuenta de cuánto se estaba ganando por medio. Nadie la quería, pero nadie votaba a sacarla, es rarísimo. Me alegro que se haya votado muchísimo. Ahora, lo que digo es, de todas maneras me parece que, en este momento, es bastante políticamente correcto para la mayoría de la ciudadanía proponer bajar los funcionarios de los jerarcas que más ganan. Lo que no tengo claro es si efectivamente es una solución a los problemas que tenemos. Y lo otro que le quería preguntar es si esto abarca a todos quienes perciben del Estado ingresos por más de ese dinero. Es decir, jerarcas en actividad, pero también retirados que tengan ingresos, por ejemplo, jubilaciones, jubilaciones militares. Digamos, vamos por partes. Que cada uno se ponga el chacho que le corresponde. Nosotros en junio presentamos un programa de gobierno a la Corte Electoral, ustedes lo pueden ver, y yo me gustaría saber que otro partido lo presentó, en el tema de la partida de esa de prensa. O sea, vamos cada uno a lo que le corresponde. Y después, sigamos. Este proyecto nosotros lo hacemos para los funcionarios del Estado. No pusimos en el proyecto ningún tipo de jubilaciones o pensiones. ¿Podrían colaborar también los expresidentes o algunos retirados militares que tienen ingresos más altos que eso, no? Por supuesto, digo, nosotros no decimos que no. Nuestro proyecto son los funcionarios del Estado. Ahora, si quieren que todos los jubilados, sea de la caja que sea, de la caja de bancarios, de la caja notarial, de la caja de profesionales, del BPS, quieren considerar también que tienen que hacer un tipo de aporte, por supuesto que estamos dispuestos a estudiarlo. Pero en este proyecto nosotros consideramos a los funcionarios que están en la vida activa, no a los jubilados, no a los pensionistas. Bien, le quería consultar por las medidas del gobierno en general. ¿Está de acuerdo? ¿Le parece que falta alguna medida? Estamos muy bien. Estamos atendiendo una emergencia, las emergencias no esperan, a las emergencias hay que atenderlas en su momento. En definitiva, estamos viendo que el gobierno, en forma faseada, día a día, está comunicándonos nuevas medidas, todas que ayudan y aportan para salir de esta difícil situación que estamos. Desde sus distintos ministerios, están aportando todo para el bien común, para el bien de todos los compatriotas, sobre todo para aquellos que están pasando peor. Raúl, quiero decirte, porque nos escribió Fernando Pereira recién, vos mencionabas el tema de la cuota sindical del PIT-CNT, y dice que ya no cobran la cuota sindical a los que pasan al seguro de paro, y que ya están contribuyendo con las ollas populares, y en las próximas horas van a ampliar la llegada de las mismas, que pusieron a disposición del Mides el hotel de Punta Gorda y el camping de La Paloma. Digo, por que cada uno se ponga el sallo, decías. Pero agregando además lo del PIT-CNT, que ayer convocaron a la caceroleada, en tu Twitter pusiste, me dio mucha pena ver a los trabajadores del PIT-CNT golpeando sus cacerolas en sus chalets, con piscinas en el fondo, y 4x4 en sus garas de Malvín Sur, mientras otros vecinos de barrios más humildes entonaban el himno nacional y aplaudían a los trabajadores de la salud. Sí, cómo no. Yo vivo en un apartamento de banco hipotecario, desde mi apartamento, vi algunas casas, muy lindas casas, la verdad, con sus piscinas en el fondo, y los vi caceroleando, mientras yo aplaudía con la ventana, aplaudía a los funcionarios de la salud, y por suerte de mi edificio, no sé, capaz que alguno podía ver, pero de mi edificio los únicos que vi estaban aplaudiendo, y bueno, creo que eso es contribuir a integrar a una sociedad y no a dividir. Intentamos que convocar a una caseroleada, digamos, de algunos sectores del Frente Amplio, digo, perdón, del CICNT, del CICNT, a hacer una caseroleada, y no vi a la gente más humilde, no vi a la gente que está necesitando de la ventana de mi edificio, y a gente realmente que tiene un muy buen pasar. Eso no es ninguna muestra ni de solidaridad, ni de nada, eso es una cuestión ideológica, es una cuestión política, y contra esas cosas nosotros estamos en contra, y lo manifestamos, porque como dije yo, nosotros somos políticamente incorrectos, si se quiere, entonces, vacas sagradas en este país no queremos, hoy el CICNT es una vaca sagrada, y a nosotros nos alegró mucho, yo estuve en la reunión con ellos el otro día de asuntos laborales, en el cual todos llegamos a la conclusión que tenemos que salir todos juntos de esta situación, y resulta que al otro día convocaron a una movilización en 33, y al otro día a una caseroleada, y esa no es la forma de salir. Nos queda clara su postura con respecto a la manifestación de ayer, y a la convocatoria del PICNT. Volviendo a lo del topeo de salarios, y ya nos tenemos que ir despidiendo, ¿cuándo podría quedar esto hacerse efectivo si tiene un trámite parlamentario común? Porque ustedes están proponiendo esto mientras dure la crisis, y a veces los trámites parlamentarios son también bastante lentos. Más en este parlamento cerrado que tenemos. Nosotros queremos que sea lo antes posible, es una medida de emergencia para atender la emergencia, es una medida de excepción, solo para atender durante estos momentos de excepción. Es decir, queremos que sea urgente, de urgente consideración. ¿Y cuándo podría aplicarse siendo así? Claro, digo, se puede, así como se citó a una sesión extraordinaria el día martes, se puede citar a una sesión extraordinaria, y el resto de los partidos políticos es apoyarnos en esta iniciativa. Y de repente hacerles las modificaciones que tengan convenientes, y los que tengan la oportunidad de brindar las cifras, si son realmente consideradas o importantes, más allá de la muestra que nosotros entendemos que es muy importante, de solidaridad para el resto de la gente, y nos parece que sería excelente. Nosotros publicitamos esas cifras, pueden ser otras, estamos abiertos a considerar lo que sea, pero en definitiva es un aporte, es una muestra de solidaridad, y en eso que nosotros queremos ya realmente hacer lo que predicamos. Desde un principio dijimos que nos íbamos a preocupar por lo más frágil, y en eso estamos, queremos preocuparnos por lo más frágil. Para eso precisamos medios, precisamos recursos. Las necesidades son ilimitadas, y los recursos son siempre escasos, como dicen los economistas. Bueno, nosotros queremos en este caso aportar, aportar, eso es lo que queremos nosotros, aportar recursos. Raúl Lozano, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, y muchas felicitaciones por el trabajo que están haciendo, que ayuda sin duda a llevar mucho más amena la cuarentena a la cual estamos todos comprometidos. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. A las órdenes, hasta luego. Salud. Salud.